Hola, mi nombre es Nivaldo Soria. Algunos de ustedes ya me conocen y la razón que estoy aquí es que quiero darle el resumen de las ventas de unidades en Grandview Palace para el 2018. Vamos a ver que dice la tabla. En el 2018 se vendieron un total de 29 unidades. 29 unidades, eso es bien, eso es bastante para lo que normalmente se vende en el edificio. 29 unidades, se tomaron un averaje de 274 días para venderse y se vendieron a un averaje de 257 dólares por pie cuadrado. Esto es averaje, 257 dólares averaje por pie cuadrado en vente en el 2018 y un total de 29 unidades. Si miramos un poquito más, vemos que los meses que más actividades tuvieron fue el mes de julio y el mes de diciembre, que normalmente no tenemos esa cantidad de unidades vendidas en diciembre. Ok, eso esto es bien importante. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que esta información viene de Miami MLS, base de datos. O sea, si alguna propiedad se vendió que no estaba usando un agente de bienes y raíces o nunca se puso en el MLS, lo más probable es que no ha sido grabada aquí. Pero el 98% de las unidades que se venden van a través del MLS y hay al menos un agente de bienes y raíces involucrado. Muchas gracias por estar con nosotros y para la próxima semana vamos a tener este 2018, que probablemente para el momento que ustedes están viendo el video ya está hecho. Este 2018 comparado con el 2017 y el 2016. Queremos ver en realidad cómo está siendo el mercado. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.